Este miércoles Será un pacífico día de campo No sé qué es lo que quieres con esta familia, pero no voy a dejar que los lastimes Tenlo muy en cuenta Tarik lo descubrió Oye, más te vale no meterte conmigo No te metas en mis asuntos, es algo que no te incube La familia de mi esposo 14 horas por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT